Salve Argentina, bandera azul y blanca, gilón del cielo en donde reina el sol. Tú la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento, su color, te dio. El firmamento, su color, te dio. El firmamento, su color, te dio. Yo te saludo, bandera de mi patria, sublime enseña de libertad y honor. Jurando amarte, como así defenderte, mientras palpite mi fiel corazón. Mientras palpite mi fiel corazón.